¡Gloroso! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que ahora intercede por tus pecados que ahora intercede el Padre por ti y por mí este mismo un día va a ser el juez un día va a ser el juez del mundo mi amado amigo aquella luz verdadera que el mundo le expresó, que el hombre le expresó mi amado amigo porque amaron malas tinieblas alabado sea el Dios de los cielos porque el príncipe de este mundo los ha cegado las tradiciones de este mundo los ha cegado el diablo mi amado amigo no haya como entretener a la gente para que no vean para donde van cuando mueren ah mi amado amigo solo hay dos caminos la vida eterna y el infierno alabado sea el Dios de los cielos pero yo te traigo una noticia en esta hora el infierno no fue creado para ti el infierno fue creado para el diablo y su demonio y que Dios lo reprenda en esta hora mi amado amigo Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar por eso manda palabra al hombre por eso manda palabra para todo aquel que en el crea no se pierda más tenga vida eterna arrepentido sin convertido arrepentido sin convertido porque el reino de los cielos se acerca el reino de los cielos el amado amigo va a venir a esta tierra a buscar a Dios y a muerte alabado sea el Dios de los cielos pero el no quiere que tu perezcas el no quiere que tu te pierdas el quiere que tu te arrepientas de tu pecado el quiere que mi amado amigo que tu vivas una vida santa delante de él que te presente delante de este Dios un día alabado sea el Dios de los cielos para que des cuenta de tus pecados para que des cuenta de todo lo que hiciste en esta tierra oh alabado sea el Dios de los cielos porque la droga no le da nada al hombre el homosexualismo no le da nada al hombre el alcohol no le da nada al hombre el síndrome que puede derramar el alcohol negro los limpia de todo pecado es el asamble que se derramó por ti y por mí alabado sea el Dios de los cielos pero el hombre camina soberbio el hombre camina antiguo pero el Dios de los cielos no viene lejos pero si tu te arrepientes ahora hay perdón para tus pecados hay perdón para todo aquel que reconozca el Cristo de la gloria el Cristo de la gloria a morir por el hombre amado sea el Dios de los cielos el Señor fue a preparar una morada limpia donde tu vas a llegar un día mi amado amigo todo lo que sufrimos en esta tierra va a pasar todo lo que pasamos en esta tierra va a pasar mi amado amigo pero esta palabra permanece para siempre esta palabra va a permanecer mi amado amigo y allá se van a abrir los libros oh alabado sea el Dios de los cielos es que es lo horrible chiquito ve que no quieren ver Dios ahora el que no has disfrutado en el mundo de la vida mi amado amigo serán tan luchado alado que arde como azufre y fuego oh amado amigo eso es terrible alabado sea el Dios de los cielos pero todavía hay esperanza para tu vida todavía hay esperanza mi amado amigo o un bien el que es el manchal de hacer de leche en este mundo alabado sea Dios de los cielos y hacer tesoro ¡Muy amé! ¡Ay, ay, ay! ¡Canto, mi Dios! ¡Aquí lo que haces en el Cristo de la Gloria! ¡Le está reservado la corona de justicia! ¡Le está declarado la corona para todo aquel que persevera hasta el fin! ¡Canto, mi Dios! ¡Al amado sea Dios de los cielos! ¡Porque ciertamente un día daremos cuenta de nuestros pecados! ¡Un día estaremos enfrente de este Dios poderoso, mi amado amigo! ¡Pero tú vas a tener! ¡Al amado sea Dios de los cielos! ¡Pero tú vas a echar delante de este Dios! ¡Al amado sea Dios de los cielos! ¡Aleluya! ¡Y tienes que llevar pruebas de que sos inocente o culpable! ¡Lo mismo será delante de este Dios poderoso que ahora rechaza al mundo! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! ¡Pero tú vas a tener una gloria porque andan siguiendo a Dios que no hablan, a Dios que no se mueven, a Dios que no se mueven, a Dios que mi amado amigo, que no los puede tocar el hombre, el digno Dios del cielo, pero a este Dios poderoso, mi amado amigo, el que le dio vida al hombre, a la luz de Dios, mi amado amigo, que el hombre la rechaza hasta el día de ahora. ¡Esa luz en que puede alumbra en tus pasos! ¡Que te puede alumbra en tus caminos! ¡Jesús de Nazareth, Jesús! ¡Isás mi amado amigo, el señor! ¡Pero tú vas a tener una gloria, mi amado amigo, no fuetijo de a coche, no fue la Virgen de Guadalupe, que amado amigo. Miren nosotros hermano, miren nosotros esta página también, con todas las que transmitimos en vivo y en directo son de nosotros, gloria a Dios, aleluya. Jesús Cristo es el único benedicto de todo pecado, alabado sea Dios de los cielos, no importa mi amado amigo, si vamos a perdernos horas cargando esa procesión, cargando esa procesión de Dios de los cielos, nada que es perdonado en esta tierra, el que perdona el pecado es el que está sentado a la tierra del Padre, aquel que murió todavía y me han colgado en el pescuezo muerto, mi amado amigo, al Cristo que te predicamos no está muerto. Él está vivo y reina por los siglos de los siglos, vive mi amado amigo, vive alabado sea Dios de los cielos, pero la religión se ha encargado de engañar al mundo, mi amado amigo, el mismo diablo se ha encargado de darle mentira a la humanidad, bendito Dios de los cielos, pero nada mi amado amigo de lo que tú hagas en la religión te va a llevar a una vida que todos esperamos, mi amado amigo, no importa la prueba, no importa la prueba. No importa lo que venga, mi amado amigo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya pasado el día de la prueba, recibirá la corona de justicia, mi amado amigo, esa es la que te espera, mi amado amigo, si te arrepientes, esa es la que te espera, brujita, si te arrepientes, esa es la que te espera, hechicero, si te arrepientes, eso es lo que le espera a todo aquel que reconoce que él es el Salvador, que él es Jesucristo, alabado sea el Dios de los cielos, que le dio, mi amado amigo, pero en el sabio me abre el corazón, él toca la puerta del hombre, bendito Dios de los cielos, él quiere entrar a tu vida, mi amado amigo, el quiere que le busque poderoso, o sea, Dios de los cielos, no importa lo que le busque, pero en el sabio me abre el corazón, él dijo, yo soy satanista, yo soy satanista, él dijo así con los dedos bien planos, no puede, un loco ahí, el hijo del diablo le grecho, hay esperanza mientras hay vida, mi amado amigo y antes de estos locos predicando en las esquinas todavía hay misericordia todavía hay esperanza poderoso y eso quiere decir, mi amado amigo que todavía hay misericordia de parte del cielo para la humanidad misericordia, mi amado amigo que se han hecho manifiestas en otras ocasiones, bendito Dios de los cielos, y aquellos hombres desecharon, mi amado amigo despreciaron la buena palabra de Dios alabado sea Dios de los cielos, pero unos pocos fueron santos, mi amado amigo será lo que estamos viendo ahora alabado sea Cristo está por suceder, mi amado amigo y muchos en las iglesias se van a perder muchos en las iglesias se van a perder, mi amado amigo porque siguieron al hombre porque siguieron a los ídolos bendito Dios de la gloria a su propio corazón, mi amado amigo queriendo hacer la voluntad de Dios se perdieron en su propia con cupiscencia alabado sea Cristo pero la gloria de Dios mi amado amigo que liberta al hombre alabado sea Cristo la misericordia mi amado amigo que se hace presente a tu vida alabado sea el Dios de los cielos es la única que tiene esperanza para el hombre es la única mi amado amigo que te puede dar vida en esta hora alabado sea Dios de los cielos santo Dios de los cielos oh poderoso es el Cristo de la gloria que tiene misericordia mi amado amigo para nuestra vida cada uno de nosotros anduvimos perdidos mi amado amigo ciegos y no veíamos la luz bendito Dios que nos lleva al Padre alabemos mi amado amigo nos tratamos ciegos porque no queremos abrir los ojos porque no dejamos que Cristo nos haga libres pero cuando tú le abres tu corazón mi amado amigo alabado sea el Dios de los cielos y la gloria de la gloria jamás se rompa alabado sea Cristo entonces no va a entender de lo que le hagan entonces no va a entender de lo que le hagan el Dios de los cielos que está fijando todos los días por la calle alabado sea Dios de los cielos entonces no va a entender mi amado amigo el tiempo que perdiste lejos de este Dios alabado sea el Dios de los cielos pero hoy es el día de misericordia hoy es el día que le puedes entregar tu vida a Cristo mi amado amigo ahora es el día alabado sea el Dios de los cielos ay ay Dios vive en estos tiempos mi amado amigo cuando estamos más perdidos bendito Dios que no cae la gloria amado sea Dios porque es la hermosa que nos presenta mi amado amigo allá vamos por montones y viendo bendito Dios las fiestas de ese mundo ya ve siguiendo por montones mi amado amigo las tradiciones bendito Dios pero la tradición nunca ha salvado a nadie mi amado amigo los ídolos nunca han salvado a nadie Jesucristo es el único que lo pudo hacer que venció la muerte mi amado amigo el único que le pudo decir fuerte fuerte donde está tu hijo oh mi amado amigo es el único que te puede levantar de la tumba un día alabado sea Dios ay Dios para el hombre para todo aquel que muere con Cristo mi amado amigo los atrás te le esperan pero aquel mi amado amigo que muere sin Cristo alabado sea Dios de los cielos una condenación mi amado amigo allá no se muere en el gusano la llave nunca se apartan alabado amigo allá van los ídolos allá van mi amado amigo todos aquellos que despreciaron la luz alabado sea Dios de los cielos para llavar todos los subvenientes cuando ven ni los mornitarios ni los adultos alabado sea Dios de los cielos ni los afeminados ni los hechiceros nadie mi amado amigo que no reconozca este Dios poderoso va a entrar a ese lugar no mi amado amigo del infierno no te pueden sacar con un par de rezos del infierno no lo pueden sacar con un par de oraciones mi amado amigo el que llega a ese lugar es para una condenación eterna el que llega a ese lugar es una condenación eterna alabado sea Dios de los cielos aunque así llegue el domingo bendito Dios a percibarte pero sales y te vas con la cerveza con la cahuaba vas para el infierno alabado sea Dios de los cielos pero hay uno que nos hizo libre hay uno que hizo libre el hombre Jesús de la sabe de su nombre el que hacía libertos a los endemoriados el que hacía bendito el que hacía bendito el que hacía bendito mala princesa ese es el mismo que rompe la cadena ese es el mismo que puede abrir las cárceles ese es el único mi amado amigo que dijo que por el drama hemos sido sanos mal amados sea Dios de los cielos no pero de que hablen si ustedes no vienen en poder mi amado amigo los ocultos el que lo hace todo Jesús de la gloria el que lo hace todo esa fe el que vino a morir por nuestras rebeliones el que vino a morir por nuestros pecados aquel que lo dio todo por los pecados de la humanidad de la Jesús de la sabedad en su nombre amado sea Dios por eso estamos aquí mis amados amigos llevado hermano tú que te has alejado de una iglesia bendito Dios y en tu tiempo te congregaste en una iglesia y te fuiste por tanto pasó sinvergüenza amén bendito Dios de la gloria en beneficio para su propio vientre mi amado amigo no es el hombre de ese siglo de la que se sigue no es aquel que se arroja los tiempos al que se sigue es a Jesús de Nazaret no es aquel que pone en la iglesia y ya pone una alfolí una canastita para que le dé su dinero mi amado amigo no es al Cristo de la gloria que te venimos a predicar es aquel que nos hizo libres es aquel que amados amigos al amado muchos le tiran a la gente de la viejita guada santo Dios oye Dios que el único que puede hacer vive al hombre Jesús de Nazaret es un hombre Jesús de Nazaret es un hombre no fue María no fue José con Jesucristo de Nazaret Jesucristo Jesucristo de Nazaret de Nazaret Jesucristo Jesucristo ahora que hay esperanza alabado sea Dios de los cielos bendito sea Cristo Jesús alabado sea Dios llevado amigos porque ahí andábamos perdidos en la religión bendito Dios tu pecado y vamos todos los domingos a la iglesia pero saliendo toda la semana nos emborrachábamos nos endrojábamos alabado sea la mujer que no era nuestra bendito Dios no había problema vamos a dar un rato el muñequito en santa se va a la santa y ya se terminó el pecado bendito Dios amén que el señor reprenda al diablo alabado sea Cristo hay uno que perdona los pecados es Jesús de Nazaret hay uno que pagó el precio de sangre mi amado amigo Jesucristo es un hombre bendito sea el Dios de los cielos no te hablamos mentiras bendito Dios del cielo no te contamos fábula de hombre que hablamos la verdad mi amado amigo si te hablamos de la drogadilla porque de ahí salimos si te hablamos de las drogadicciones porque de ahí salimos mi amado amigo todo eso que el diablo le ofrece al hombre ya lo vivimos pero mal es para aquel que le ofrece el diablo que hay uno que paga mi amado amigo con la don celestial dice la palabra que ha escrito nuestro nombre con letras de oro mi amado amigo nos dio un hombre nuevo eso es lo que quiere hacer con tu vida alabado sea Cristo darte un nombre nuevo para que ya no diga que ahí va el hechicero para que diga ahí va el siervo de Cristo cuando Miguel se llama mi amor ahí va el siervo de Cristo para que ya no diga que hay un siervo de Cristo sino que hay un siervo de Cristo eso es un placer la santa del fordero cuando te deja limpiar mi amado amigo es la única que te da limpiar es el único llamado amigo que levanta al hombre bendito Dios donde sea que haya caído es el mismo que metió su mano santa en el héroe 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 mi amado amigo es el único que lo pudo hacer Jesucristo es el único mi amado amigo nuestros parientes no pudieron hacer nada nuestros familiares no pudieron hacer nada las instituciones bendito Dios de esta tierra no pudieron hacer nada pero si pudo Jesús que nazare Jesús que nazare es el único mi amado amigo que pudo hacer alabado sea el Dios de los cielos el milagro en nuestra vida y le vamos a dar mi amado amigo la gloria y vamos a predicar esta palabra hasta el día que el quiera bendito Dios de los cielos que todavía hay misericordia para tu vida que todavía hay esperanza mi amado amigo si te arrepientes arrepentidos y convertidos para que se han borrado nuestros pecados y venga de la presencia de Dios tiempo de reprimerio hoy es el día mi amado amigo que puedes decir no bendito Dios al mundo y aceptar este Cristo poderoso que te ofrece una vida eterna al hombre el victor mi amado amigo bendito Dios porque piensan que esto es mentira anabado sea Dios pero cuando estemos delante de ese Dios mi amado amigo no va a haber excusa que no escuchaste bendito Dios no va a haber excusa que nadie te habló mi amado amigo aleluya que no hay palabras escuchando palabras mientras Dios te ocurre santo yo va que no la vieja de la calle a predicar mi amado amigo va por una moneda que nos den no por un dólar que nos puedan dar no darte gracia lo que de gracia recibiste santo Dios mire mire amados amigos no por un dólar alabado sea Cristo no queremos incomodarte aquí queremos incomodar los demonios que te tienen acado hasta queremos incomodar tu vida queremos incomodar al diablo y su demonio y con el Señor lo respetan a esta hora ah mi amado amigo porque todavía hay un remanente alabado sea Cristo que no ha doblado rodillas todavía hay un remanente que predique esta palabra como está escrita sin quitarle ni ponerle sin decirle que así como está está bien sin decirle mi amado amigo que así como anda va para el cielo esa es mentira del diablo si no nos ha dado esa cuenta con este Dios mi amado amigo que bonita esa princesa dice una hermana que anda ahí que habla bien bonita dice si hay esperanza la hermanita saludela Dios me la bendiga déjala pero el hombre no quiere aquí ven la cámara van a ver van a mercer van a mercer pero un día mi amado amigo vamos a dar cuenta de todo yo no la puedo grabar de lejos espérenme mi amado amigo un día va a estar enfrente de este Dios y no le va a decir vaya a ella ahí está la princesa con todo predicándole a estos tacosines que no quieren nada de Dios no le bendiga de él con todo que por la fe en el hijo de Dios que por la fe en aquel mi amado amigo que la vida eterna ha lavado se matió de los cielos en el mundo de todo aleluya poderoso Cristo poderoso Dios el único mi amado amigo que rompe cadenas es Cristo el único que puede sanar es Cristo mi hermano Raquelita es la hija del hermano que está predicando el hermano Miguel la chiquitina esa chiquitina que anda ahí de azul hoy es el día de esperanza hoy es el día para el hombre hoy es el día que puede venir a los pies del maestro alabado mi hermano es necesario que vuelva Cristo mi hermanito tanto Dios a vivir que la chiquitina que la chiquitina es la misericordia del Señor Dios mío, sacuda, dígale No quiso el tratado La viejita chimichurri ¡Santo! ¡Sí, amén! ¡Gloria a Dios! ¡Joderoso, Dios mío! ¡Sí, amén! ¡Sí, amén! ¡Santo, Dios mío! Están siendo linchas en el Macarco ahora Ahí está el Macarco La duración de los demonios Por eso dicen las palabras Tu bendito Señor de la gloria La incontenación ¡Sí, amén! ¡Gloria a Dios! ¡Se siguen! ¡Ay, Dios mío! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Poderoso! Por eso la iglesia Pantan de Dios Saliendo a las calles ¡Tanto! ¡Oiga, pues bendito Señor Dios de la gloria! ¡Allá andan desde Abuela a los días De una riana católica Queriendo sostener Una gran pechuguiada ¡Voy a toda una viejita Endemoniada! ¡Qué tenemos a la puerta de la iglesia! ¡Voy a toda la viejita La niña, la nada, una niña que anda ahí. Cuatro, diecinueve, esta es la condenación. Nosotros no venimos a condenar. ¡Sieme! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, Santo Padre! ¡Aleluya, Santo Padre! Nos quieren tratado. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo el Cordero, vive! ¡Santo, vive! ¿A dónde no te vas a poder sacar el cura? ¿A dónde no te vas a poder sacar la buja? ¿A dónde no te vas a poder sacar la buja? Hola, Wilcher. La Bermos, creo que es. En escrito, hay oportunidad. Dice la palabra. Sí, así es. Humberna Bermos y Wilcher. Vengo, dice Jesús. Y estemos a cuenta, Gloria al Cordero. Por eso estamos aquí. En este programa de gloria. Seguimos predicando las palabras. Todos los días predicando. ¡Homentimos por un ofrenda! Porque esta gente rebelde no quiere ni agarrar el tratado. ¿Cuándo le venimos a comer una canastilla para que nos regale un pesito? ¡Santo Jehová! Cuando la gente dice, estos hermanitos andan predicando por todos lados, quizá les han de regalar un poco de agua. ¡Pueso ni agua tomamos! Quizá les han de regalar ahí para la comidita, para que antes de un lado para otro, no. Porque nos andamos pidiendo, bendito sea el Dios de la gloria, nunca le traemos, no es por amor a los dólares, es por amor a su alma, es parte de salvación, es parte de Dios por tu mirada, es parte de arrepentimiento, es parte de misericordia, es parte de bendito sea el Dios de la gloria, que fue la unidad y su corazón abriendo el corazón, y es parte de Dios por siéndose presente a la gloria, por siéndose presente, bendito sea el Dios de la gloria, a la Bézgo y Wilker, bendito sea el Dios de la gloria, porque dice, veo más de 27, que es todo el mundo para el hombre, ahí va cargando el bulleto, ahí va cargando, dice, yo con la virgencita te voy a morir, santo sacuda, sacuda su como un muñeco, pero Dios le está mandando la palabra, porque Seguiel dice la palabra, capítulo 3, y versos 33 de fuera, el Dios toquera la muerte del que se muere, santo Jehová, aquel es California, está de desalmación, aleluya, mi eluda estaba, santo Jehová, vive, y nos quisieron matar varias veces pero Dios fue bueno porque le mandó palabras no creyeron ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estamos en Los Ángeles, California, en la judicia y en la verbo declarando la Palabra de Dios por las calles de Estados Unidos o sea la Palabra de Dios que la paga del pecado es muerte porque la gente solo está pensando en el billete la gente no lo está pesando en los dólares la gente no lo está pesando en la comida la gente no lo está pesando en la pintura ¡Ay Dios mío! ¡Bringa la fuerza! ¡Santo Dios mío! ¡Déjame la bendiga de mi hermano Kevin y todo el pueblo! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Déjame la salvación! ¡Aleluya! ¡Déjame la bendiga de mi hermano Kevin y todo el pueblo! ¡Abre tu corazón a Cristo! ¡Bendito Señor! ¡Aleluya! ¡Bendito Señor! ¡Poder y la sangre del espíritu queremos orar por su vida! ¡Dios me enveje de las autoridades en tarde del respetimiento también! ¡Ah! ¡Ahí en la autoridad! ¡Bendito Señor! ¡No nos han dicho nada! ¡Bendito Señor! ¡Vamos yendo palabras! perdóname Señor si amén Cristo viene pronto pronto, muy pronto nos vamos somos iglesia parte de Dios estamos aquí sobre la verbo 6019 sur Dios le bendiga poderosamente